Vamos a invitarlos a bailar O que no son devotos De la Virgencita de Guadalupe Vamos a bailar Y dice No queremos ver a nadie parado Marcando su territorio El Nuevo Peñón Y este es un exclusivo más De DJ Tom En Redman, New Jersey Si señor De Guadalupe te quiero cantar Y hacerte un homenuncio Y en tu santo día Y de Guadalupe te quiero cantar Y hacerte un homenuncio Y en tu santo día Escuchen Una rosa de apoyo Dinastía Buñaz Con un orgullo Para Iván Rolas Alex 1021 Y yo de mil caminos siempre unidos Hoy con sonido Escuchen como dice Y esa es la primicia Mexicana Para Jessy Mi carnalito de Luqui Todos los gatos del barrio gigante Báilenlo 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 Bósenlo Otra vez tú güey Toda la familia apoyó Y recibe este canto De DJ Tom Jehová Raona Y el nuevo peñón Y el nuevo peñón 1028 Hoy con el sonido Cumbana Y sonido Para ser triunfador Porque para ser triunfador No hay que ser presumido Siempre con orgullo Siempre con orgullo Jehová Con tu voz De lo preferido Esa noche Bonita Cuenca Sonido duende Esa noche Organización HC Como los hermanos Cuenca Grupo Baby Boys Siempre La remesa Cuenca El Zatatebe presente Los primeros y originales Voy con Keovana Ola y sonido Unido Kumbana Sonido duende Y sonido Yankee Organización HC Con el Choco Mores Ese borradito Yuga, Rapa Y toda la onda Marito Joker Sacatepec ¡Azayla! Quiero que me disculpes Por toditos mis pecados Todos los dos La gente de Guadalupe Patronada mexicana Quiero que me disculpes Por toditos mis pecados ¡Ven! 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 Ponle para grabar Échale sabor esa noche Virgen de Guadalupe Mi carnalita Villayton ¡Vámonos! Y recibe este canto De BJ Stone Que va a la hora Ese soy yo Y el nuevo Peñol El 11 de Diciembre subiré a la villa Y en miles de oraciones te voy a rezar El 11 de Diciembre subiré a la villa Y en miles de oraciones te voy a rezar Con velas encendidas Yo veneraré tu altar Con velas encendidas Yo veneraré tu altar Con velas encendidas Yo veneraré tu altar Virgen de Guadalupe El nuevo peñón Lo nuevo Todos los locos Les echemos Y los pobres Virgen de Guadalupe Y hoy Cuida a nuestros hermanos Princesitas de ojos dulces Vamos a ver Virgen de Guadalupe Te llevo en mi escapulario Cuida a nuestros hermanos Princesitas de ojos dulces Los locos Saludos Los locos Sonar el sabor La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la a la aria Solabel jugatori Luega MO kircher La, 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 la La, 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 la Gracias.